¿Qué tal? Te saluda tu amiga y servidora, Adrianita García, la Chica Bombón, con el Compa 94.3 y 103.1 para invitarte a celebrar el Día de la Independencia, domingo 15 de septiembre, en el Lone Star Event Center en Tyler, entretenimiento para chicos y grandes, muchísima diversión, concurso sonidero y música totalmente en vivo. Y solamente para celebrar el Día de la Independencia de México, te invitamos, ven y acompáñanos. Totalmente familiar, gratis, gratis, gratis. ¡Gracias!